Fijaros la piedra como la ha subido la tía, eh, eh, en proporción a nosotros, nosotros no podríamos, oh, qué mala suerte, se te ha caído para abajo, se le ha caído para abajo, se le ha caído, se le ha caído, se le ha caído y no es, ha retrocedido. Hoy vienen más amigas a ayudarle, venga, chiquilla, ayudarle, vamos a ver. ¿Qué se ha metido ahí debajo este trabajillo? Mira, está entre dos, mira, pues van para arriba, eh, mira cómo van para arriba. Mira, 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 pues hay una velocidad impresionante la velocidad que coge, a su ritmo. No, no tengo ni idea dónde irán. La unión hace la fuerza, esto está claro, entre dos no es lo mismo que una sola. Es que viene una por aquí, aquí hay otra. Mira, mira, esta va en busca de la otra, creo, y las otras siguen para arriba las tías, mira. Tiene que estar nido por ahí. Pero fijaros que esto para nosotros sería como subir al Everest, por lo menos para ella. Bueno, corto ya. Y ya estálo aquí. Gracias.